En realidad no sé qué pudo haber pasado. Todo estaba cronometrado, todo estaba realmente coordinado. ¿Qué pasó? No sé. Sergio, tú sabes que nosotros somos de confianza y todo. Tú nos conoces a todos. Tú sabes que Raquel se había convertido para mí en una hermana. Tú no sé. O sea, de verdad no tengo... No lo dices a mí. Pero tranquila. Tranquila, muñeca. Tú sabes que yo las protejo para que no les ocurra nada. Don Sergio. Don Sergio, encontraron a Raquel. ¿Dónde está? Sofía, ¿qué pasó? ¿Ya te dijeron algo? Nada, el doctor aún no sabe. No me han dicho nada. Yo aquí como a dos horas esperando. Mira, Sofía. Lo único que yo te puedo decir es que las personas que te están haciendo esto están más cerca de lo que tú piensas. Bueno, si yo no le he hecho daño a nadie. ¿Cómo me vienes a decir eso si yo no le he hecho daño a nadie? Absolutamente a nadie. No te confíes ni de Raquel, ni de Don Sergio. Pero ¿cómo me vienes a decir eso tú si tú trabajas con ellos? Se supone que es un buen... Sí, pero yo tengo mucho tiempo trabajando con él. Y estoy aquí porque él me hizo mucho daño. Por lo mismo que tú estás pasando, yo pasé. ¿Qué? Así es. Así que... Jamás te preocupes. Yo tengo la persona ideal para esto. Porque todo este tiempo, yo he estado buscando venganza. Quiero saber... ...cuánto partí. Necesito mucha cautela. Aquí está la mercancía. Es un reproducto lo que le estás ofreciendo. Es claro, ya sabes. Si te quedas quieta, no te va a pasar nada. ¿Tú? Porque tu peor error fue haberte metido conmigo. Y con mi madre. ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Esta es la ruta donde no nos van a estar esperando los clientes. De igual recuerda que ya se nos está haciendo un poquito tardes a las dos. Sí, pero hay algo que no me cuadra. ¿Por qué tenemos que ir en un solo vehículo cuando tenemos ya la escolta lista con Chiquilín? Mi amor, porque recuerda con todo esto que le pasó a Raquel, tenemos que buscar nuevas rutas. Y no podemos dar así papaya que todo el mundo nos vea o algo. Es mejor ir en un solo carro. No me cuadra. Son clientes nuevos, no sabemos quiénes son. De igual, mira. Todo este tiempo te has dado cuenta que puedes confiar en mí. Que soy de tu confianza. Así que tranquilo. Todo va a estar bien. Incluso yo creo que he hecho un trabajo mejor que el de Raquel. Es última vez que tú nombras a Raquel. Te lo tengo terminantemente prohibido. ¿Me escuchaste? Perdón, mi amor. Perdón, no sé. De verdad, no fue mi intención. Solo necesito que confíes en mí. Y vamos porque de verdad esto nos va a ser muy tarde. Vamos. Ya sabes, chiquilín, que tenemos a toda tu familia. A todas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chiquilín? ¿Qué pasa? Lo siento, jefe, lo siento. ¿Qué pasa, Dios mío? Justo por aquí, como te explicaba, a la derecha, por favor. ¿Tú estás segura de eso? Tú no te preocupes. Que yo me voy a hacer cargo de que no llegue ningún carro más. Que solamente vayamos en uno solo. Mario. Sergio, Sergio. ¿Qué tal? Estás detrás de todo esto, cobarde, ¿verdad? Ay, Sergio. Ha sido tan fácil, tan fácil. Mira lo que estás ahora. Estás detrás de lo de Raquel también, ¿verdad? ¿Quieres saber quién realmente te va a hacer daño? ¿Quieres saberlo? Cobarde. Cobarde le hiciste daño a una mujer. ¿Y qué es esto, una fiesta de disfraces? Como siempre. Yo es payaso. Yo es payaso. Sofía. ¿Qué? ¿Qué? Oh, la misma cara que hizo Raquelita. Tienes miedo, ¿verdad? Yo no tengo miedo a nada. Yo soy Sergio Segovia, el intocable. ¿Qué eras? Mírate cómo estás. De intocable no tienes nada. Yo te saqué de donde estabas metida, de ese hueco, Sofía. Yo te saqué de allí. Chao, mi amor. Vamos, vale. Nos vemos. ¡Sofía! ¡Sofía! Se carga. ¡Sofía! ¡Sofía! Don Sergio Segovia, a partir de este momento, cuenta usted con prisión preventiva. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a llamar a un abogado y si no lo tiene, el Estado se lo proveerá. Amigo. Amigo. Estás hablando con Sergio Segovia. El intocable. Yo no voy a necesitar un abogado. Señorita, cualquier novedad me avise. Señorita. Señorita, por favor, deme algo para el dolor. Deme algo para el dolor, por favor. Señorita, por favor. Señorita, por favor. ¿Qué me dio? ¿Tú? Don Sergio Segovia El Intocable Te metiste con mi hija Y eso nunca te lo iba a perdonar Al volver a casa pasaron muchas cosas por mi mente Lo único cierto es que lo que fácil llega, fácil se va Y las decisiones que tomé me hicieron perder muchas cosas valiosas en mi vida Y si me preguntan, elegiría mil veces empezar desde cero Sin atajos y sin trampas Porque al final, lo más valioso no es el dinero Sino tus valores y principios Cosas que no tienen precio en la vida Cosas que no tienen precio en la vida Siempre Gracias.